Música Muy buenas, bienvenidos a los jugadores Estamos perdiendo un montón de gente últimamente Estamos llevándolos por el camino de... En realidad nosotros no, nos está llevando la puta bruja esa de mierda En mala gente Si pudi... Estamos con la historia de su casa Mira esa musiquilla, tío Es muy... Doki Doki Está haciendo Tycoon como si tocara el piano No lo podéis verlo, evidentemente Pero lo está haciendo muy entregado Como si fueras todo un anime de tocar el piano De esos que analiza Dayo, que no le interesara a nadie Pues así Acaba de cruzar las manos Si pudiese hacer que se cumpliese un deseo en aquel momento Su vaso acerría un par de alas ¿What? De pollo Va a suicidarse A la chica de verdad le gusta un par de alas blancas en sus espaldas Con las que pueda volar como un pájaro A tomar por culo ¿Qué hace? Sin más tristeza ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Wow, espera un momento, loca Hagamos un trato, te doy alas Pero quiero morir, ¿no? Sí ¿Por qué le pone Víctor un anillo en el dedo al cadáver de la novia en la película de la novia cadáver? ¡Buf! No tengo ni la más puta idea No he visto la novia cadáver ¿Por qué le va a poner un anillo a una raíz? Puto, puto árbol Fílico ¿Qué es un Omastar? ¿Un libro en Gravity Falls? Una nave espacial en... ¡Rápido! ¡Todo solo Omastar! ¿Cuál de estos no es un Pokémon? Oh Mon Esta es... Esta es... Hostia, eh Porque está para el Mon Porque yo Monferno no tengo ni puta idea ¿Qué es eso? Tío, Monferno es un starter ¿Ah, sí? El Mono Chimchar Ah, yo es que ese juego no he jugado ¿Quién interpreta al protagonista de la película Matrix? Peanut Rips Peanut Rips Cacahuete Rips ¿En cuál de estos videojuegos te enfrentas a los Helgast? Pues... En Kill... Tú tienes el Killzone, ¿no? Sí, lo tengo Sí Pues igual No he jugado nunca, ¿verdad? No sé si lo tengo Sí ¿Lo tengo? No lo sé A mí me suena a Killzone o a Metro Más Metro A mí me suena más Killzone Porque Helgast es un nombre de mierda O sea, como el juego Si el Killzone dice que es la polla Sí, 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 míralo ¿Ya te has metido con varios juegos a lo largo de tu mierda de vida? Y no los he jugado Sin haberlo jugado Ahí está Uno de ellos El... ¿Cómo se llama? El... El de la pava esta de... De Brave Ese Soy... Soy Héctor ¿En cuál de estas películas de anime hay un dispositivo para ver los sueños de la gente? En Paprika Esa sí la he visto ¿En qué años se estrenaron en cines Forrest Gump? ¡Fua! ¿94? Eh, sí Sí Estamos luchando por salvar la vida de una persona ¿Cuál es el subtítulo del videojuego? Metal Gear Solid 4 Snake Eater Peace Walker El Snake Eater es... Snake Eater ¿Es... Un Zone of Liberty? Este es... Uf Eso es un GTA, ¿no? Uf ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! A ver, Zone of Liberty creo que es el 2 El Peace Walker... El Snake Eater creo que es el 3 Peace Walker o Guns of the Patriots ¿Cómo se llama la isla en la que se desarrolla la película de Parque Jueras y con Nublar, no? Nublar, Nublar Tir... Tirano Rock Tirano Rock Raptor Mira, como... Mira, como no la salvemos ya... Me voy a quitar la mierda Es buena gente, Lariat Seguro que... Ahora... ¡Turru! Hizo algún tipo de pacto con Satanás Para... Para poder cumplir deseos Claro Y dijo... De acuerdo, pero solo podrás hacer... Poderlo si demuestran lo sabias que son sobre temas frikis Pfff... Sin más tristeza Igual está condenada Es como... Como mani calavera Está condenada a hacer estas cosas hasta que paga su deuda Lo has pillado la metáfora, ¿verdad? Sin más tristeza ¿Qué? Ella se ha suicidado No ha volado Pero ha ido al cielo No, pero no, no ha muerto Son alas de ángel Bueno... Está muerta Que no está muerta ¡Muerta! Le han dado alas Eso sí que es raro Cuando llega de casa volando, ¿no? Hija, y eso... Se ha ido hacia el cielo azul sin más preocupaciones Sin más tristeza Está muerta Que no está muerta El trato era... Podría ir al cielo Plot fucking tweet Piensas demasiado para este juego Bárbara, Ivette o Fátima Vamos con Bárbara A ver si podemos condenar la vida a otra niña A ver El baile de fin de curso Esa, esa, por supuesto, era Carl ¿Cómo que esa? La cita El... Ah, claro Me ha gustado... Me ha gustado que ha puesto voz de niña también con el... Ah, claro El hace el equipo de... Me meto mucho en el papel El hace el equipo de béisbol Ojalá tenga el bate tan potente como lo tiene en el campo Los negros no juegan a baloncesto ¿El qué? Los negros no juegan a baloncesto y fútbol americano Pero qué clase de racista es Todas las putas estrellas de la MLB son blancas Y no es broma, ¿eh? Es como ver un negro jugando al hockey Es muy raro Racismo en los deportes Sí, desde luego que sí Él había estado animando cuando él se convirtió en un héroe Es dominicano Los dominicanos y los cubanos son muy buenos en béisbol No es broma, ¿es verdad? Lo dicen las tarjetas de béisbol Sí, esas que venden por millones de dólares Luego en la casa de empeños Vale Te traigo un cromo del único jugador negro que ha habido en la liga de los 60 Esto está falsificado A la puta basura Es una fotocopia La has impreso en tu impresora Sí, creía que no te ibas a dar cuenta La has impreso y la has pegado encima de una carta de Pokémon Vaya, veo por qué tienes Pero espera un momento Esa carta de Pokémon que hay debajo ¡Wow! Es el famoso Mew Promo Del cual solamente se imprimieron un millón de unidades ¿Un millón? Vale cinco euros ¿Cinco euros nada más? A ver Iba a pedírselo ella, hija de puta Esta voz Ojo, eh El doki doki de preguntitas Cuando los volví a herir Ahí estaba la Ariad La Ariad le ofició el trate Y Bárbara lo aceptó Eh... ¿Barras y estrés? Vaya Pues supongo que Uf Yo diría 18 Yo diría 7 ¿Solo? Sí Hay muchas barras Sí, pero Ah, barras rojas La mitad son blancas Rojas Es verdad Yo había pensado El global ¿Siete o diez? No más Yo diría 10 Yo diría 7 Solo 14 20 me parecen muchísimas Mucho mareo ¿Y 14 te parecen...? 14 me parece horrible O sea, ¿tiene que haber 28 barras? No, 14 digo por... Ah, 14 sí Sí, claro ¿Qué quieres pensar? Es que no hay 14 como fiel ¿Siete entonces? Siete ¡Fucking seven! Yo creo que son diez ¡Son seven! Las 20 barras y estrellas que representan los 20... Apóstoles Cosas ¿Siete seguro? Siete es un número mágico Los días de la semana ¿Ves? ¿Qué entrega de la saga de videojuegos recientes? No, no, no El cinco El cinco, el cinco Tío, el cuatro es en... El cinco En España El cuatro es en el... En el... En el universo ese Donde... Donde todos los mexicanos se fueron a España ¿Sabes que hay un movimiento muy serio? ¿Qué hace, gilipollas? ¿Pero qué cojones hace? Estaba pensando en el cuatro Y luego en el cuatro ¿Estás tolai o qué? Hay un movimiento muy bruto Que considera el cinco racista Porque matan negros Son muy tontos ¿Y el resto qué son? ¿No racistas? ¿El caballo tenía nombre? Ah... Hostias Tío... ¿Tiene un caballo? O Filip o Moguis Ah... Yo diría Moguis Moguis Fuck Hostia, vamos a cagar la mazo En cuanto a estos videojuegos Encontrarías el rey del cosmos ¿En osmos? No, en osmos no, joder Es el osmos Fuck Hostia, va a ir con el más feo ¿Cómo se llama el poder que tiene Reiyatsu? Oh, fuck No, chakra Ya, joder, ya lo sé Estoy de coña ¿Yo qué sé? ¿Cuántas espadas utiliza el protagonista en el videofuego Final Fantasy VII? Una Que se divide en muchas Diremos una ¿Omnilátigo? No, eso es del ocho ¿Cuál de estos no es uno de los personajes del protagonista de la película? Amor Amor Sí, porque es alegría, ¿no? Claro ¿Dónde está el protagonista al principio del videojuego? Yo me echo este juego Por un momento, por un momento En Inside Out En Inside Out Hay un momento en el que tiene que llegar un sentimiento nuevo Que ha estado encerrado en una jaula Siendo alimentado con cabezas de pescado Durante años Lujuria Y a los 16 Aparece Y lo trastoca todo ¿Qué objeto usa para transformarse la protagonista? Un pandi Un... No sé Oh, creo que era un broche Un broche, sí El broche, el broche que le sale del pechote Pechote Allá vamos La zona del terror Pasamos, pasamos, pasamos Qué cabrones, tío Pasamos, pasamos Tío, o sea, Abba Abba La pobre Abba, tío Y esta idiota que solo quiere tirarse al de béisbol Cuanto más fácil es tu meta Barber se me cuenta de que Carl Gracias por animar a nuestro equipo Ya debes tener pareja para el bar, ¿de verdad? En realidad no Esa pelirroja no te gustaba de nada Eh, eh, eh ¿Person Quest? Sí Te odio Odio a toda la sociedad Eh, rollito Soy el guay Mira, Bárbara Uy, lo Oh, wow, wow La historia de Bárbara continuará Ahora ¿Te imaginas que la historia es que el padre es racista? Y no quiere que vaya con su hija No, no creo que Y la historia va de Yo creo que Yo creo que Yo creo que Bárbara De la haría pegándole directamente Yo creo que Bárbara quiere perder la virginidad Y veremos si lo consigue Gracias a las preguntas de la chica esta Vale Vale Bueno, no creo que ya es ¡Incredir la noche! ¡Incredir la noche! Gracias.